va a provocar contaminación, contaminación de las demás semillas. Y esto está demostrado científicamente, o sea, está demostrado que a través del algodón, ya hubo, hay algodón transgénico en México, se han contaminado las variedades nativas de algodón que teníamos en México y por lo tanto, los dueños de las patentes de los transgénicos pueden demandar a los agricultores que utilicen semillas contaminadas ya con su transgénico. Pero esto prácticamente es la pérdida del recurso genético, o sea, prácticamente México se tendría que meter ya a una producción de semillas que tendríamos que depender de la compra prácticamente, porque la única manera de la reproducción ya contaminados, los maíces, pues sería con los dueños de las patentes. Entonces, bueno, prácticamente la Ley Federal de Variedades Vegetales tiene una cuestión que atenta contra los derechos humanos y sobre todo contra los recursos fitogenéticos de los agricultores. Y otra cuestión que no hizo el Senado antes de aprobar la ley, no hizo una consulta a los afectados. En este caso, no se le informó a los pueblos indígenas que se iban a liberar ya el registro de las variedades vegetales y el peligro que esto representaba para las comunidades campesinas indígenas. Y por lo tanto, pues muchos han amparado en que mientras no se cumpla con esto, no se puede aprobar esta ley. Entonces, bueno, de alguna manera creo que vemos aquí los peligros a los que se está llevando actualmente el modelo neoliberal y del capitalismo salvaje que quiere la liberación de todo y la privatización de todo. Si ustedes han leído el último libro de González Casanova, digamos, retoma algunas cosas a partir del movimiento zapatista en donde analizan un poco los movimientos sociales actuales y dicen hoy la lucha ya no es en contra del capitalismo, sino es por la vida. O sea, los pueblos indígenas y los indígenas tienen que luchar en contra de las transnacionales, en contra de las mineras, en contra de lo que sea, porque le están tratando de arrebatar todos sus recursos. Tanto, llámese agua, llámese bosques, llámese tierras y llámese, en este caso, semillas, el recurso genético. Entonces, bueno, estamos realmente ante una situación de guerra, ante una amenaza muy real que pretende la privatización de esto y sobre todo con la firma del Telecán se pretendía que la liberación de los transgénicos, sobre todo para Estados Unidos, esto lo iba a convenir mucho a Ramón Santo, porque nos iban a vender prácticamente las semillas de maíz que necesitáramos para la producción. Hubo dos países que se opusieron a la adopción de la OCOV-91 en América Latina, que fue Costa Rica y fue Chile después, que negaron esta situación de la adopción de la OCOV-91 y bueno, actualmente está la presión en muchos otros países. Colombia también hubo una revelación fuerte en contra de la privatización de las semillas y la ley de las variedades que tiene que ver con esto, en 2013, donde hubo una gran movilización, 2013-2014, y prácticamente pararon esta ley de privatización de semillas en su país. Sin embargo, nosotros estamos ante esta latente situación de que las corporaciones en el país siguen tratando de obligar al gobierno mexicano y sobre todo que se apruebe la liberación ya del mejoramiento genético del maíz, incluso incluyendo los transgénicos. Pero bueno, las consecuencias que hemos visto de los transgénicos, por ejemplo, lo podemos ver en la soya. La soya transgénica que ha provocado en Yucatán, bueno, que las abejas dejen de producir miel. ¿Por qué? Porque los transgénicos afectan a otros cultivos donde chupan el néctar a las abejas y esto ha bajado mucho la producción de miel y sobre todo ha afectado al mercado de miel en Europa, porque si viene contaminado con polen transgénico, la miel no es comprada por los consumidores en Europa. En Europa hay una restricción, prohibición de los transgénicos, porque todavía no saben las consecuencias biológicas que esto pueda traer. Sin embargo, en México se sigue discutiendo que la liberación de los transgénicos, y sobre todo por personas muy pesadas dentro de la Universidad Nacional, que hablan de la necesidad de la liberación de los transgénicos, y hay otro grupo de profesionistas, entre ellos la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, de cual es el miembro Alejandro Espinosa y el doctor Alejandro Turren, que son los principales investigadores del maíz en México, que se oponen totalmente a la liberación de los transgénicos. Entonces, bueno, yo creo que aquí es el debate. Si nosotros seguimos defendiendo a los maíces criollos, no tenemos que permitir la liberación de los transgénicos, no se tiene que aprobar esta ley de variedades vegetales que se propuso desde el 2007, que no ha sido implementada en la práctica, y que, por lo tanto, no se debe adoptar tampoco la UPOB-91, bajo ninguna circunstancia, porque eso implicaría ya la liberación de los transgénicos. ¿Por qué no hacer al revés las cuestiones? Y es una de las propuestas que hacen estos investigadores de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. ¿Por qué no hacer una labor nacional para defender la producción nacional de alimentos? Buscar la soberanía nacional. Hay muchos agrónomos desempleados, hay muchos investigadores que podían aportar y se ponían a producir las semillas necesarias para que los campesinos mejoraran su producción agrícola y, de alguna manera, garantizar, por lo menos, la producción de maíz nacional en México y dejar de importar lo que estamos importando de los Estados Unidos y acabar con la dependencia alimentaria. Sin embargo, detrás de todo esto hay muchos intereses, ¿no? Sobre todo, hay una empresa muy grande que se encarga de la distribución de la harina de maíz a muchas tortillerías, a muchas que hacen tortillas en todo el país, que es gameza, sobre todo lo que conocemos como la maseca, ¿no? Porque la maseca, pues, los salinos azahitinos son los dueños principales de esta industria y son los que quieren que, de alguna manera, no se prohíba la producción de los transgénicos porque si investigamos de qué está hecha su harina, la mitad prácticamente está hecha con maíz transgénico que, de alguna manera, está contaminando las tortillas que estamos consumiendo todos los mexicanos sin saber las consecuencias, si realmente, como lo hicieron los investigadores franceses que experimentaron dándole maíz transgénico a las ratas, se murieron las ratas y han sido producidos por el transgénico, ¿no? Transgénico que consumieron. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. La cuestión es una cuestión de cuestiones éticas, pero también debe que las intenciones de las grandes corporaciones tienen interés en que se destruya el último monopolio que nosotros tenemos los mexicanos, que son nuestras semillas criollas. Y bueno, voy a pasar a la otra ley que tiene que ver también con una gran discusión, que es la ley de biodiversidad que legaliza el saqueo de los recursos naturales de nuestro país. Afortunadamente, la semana pasada, el miércoles, el 11 de abril, la suspendió la Cámara de Diputados. Ya había aprobado nuevamente la Cámara de Senadores. Esta iniciativa de la Ley General de Biodiversidad la presentó una senadora de El Verde, El Ecologista, donde prácticamente los que han hecho la revisión de esta ley dicen que prácticamente le cambió donde decía desarrollo en la antigua ley sobre promover la protección de ciertas cosas. Bueno, más bien que ella interpreta la sustentabilidad como desarrollo, pero para no ponerle desarrollo le puso sustentabilidad. Y entonces vamos a encontrar todo el término de la sustentabilidad en toda la ley, pero que no es nada sustentable la ley. Y aquí salió un artículo muy pequeñito que a mí me gustaría leérselos, porque prácticamente es una síntesis de lo que es la ley y de los peligros que significa la ley. Y es una persona versada en el asunto. Es esta mujer que se llama Silvia Ribeiro, que es brasileña, que tiene una ONG que se llama ETC, que tiene que ver con la cuestión ecológica, pero también con la conservación de los recursos genéticos de nuestros países latinoamericanos. Y lo voy a leer rápidamente. La propuesta de ley general de biodiversidad presentada en octubre de 2016 por la senadora del Partido Verde Ecologista de México, plantea un mecanismo de privatización de los recursos genéticos del país y de los conocimientos indígenas asociados a estos. Según la propuesta, el gobierno tendría a protestar y autorizar la privatización incluso sin consentimiento real de los pueblos indígenas o de opiniones contarias de otras instituciones, ya que estas quedan reducidas a meras opiniones. El consentimiento fundamentado previo, entre comillas, que se cita en dicha propuesta de ley, es mero discurso, ya que puede ser cumplido si una empresa encuentra a una persona o una comunidad que esté dispuesta a firmar un contrato, aunque se trate de recursos y conocimientos colectivos de pueblos enteros que en muchos casos están en varios países. La propuesta se está discutiendo en el Senado y ha sido criticada por muchas organizaciones, principalmente ambientalistas y conservacionistas, porque además de no haber sido consultada, deja muchos huecos en temas relativos a la biodiversidad, como bosques, áreas naturales protegidas, conservación de especies amenazadas, incluso violando convenciones internacionales de la que México es firmante. Es porque pretende convertirse en super ley, porque abroga y subsume varias otras. Elimina la ley general de vida silvestre. Estipula las leyes general de desarrollo forestal sustentable. general de pesca y acuacultura sustentable. La de desarrollo rural sustentable. ¿Qué se deben atener a esta? A tiempo que deroga una parte de la ley general de equilibrio ecológico y la protección del ambiente. y todas las disposiciones jurídicas que se opongan a la presente ley. Greenpeace, México, llamó a la propuesta como un monstruo creado con parches de otras leyes, que sólo logra contradicciones, incongruencias, lagunas jurídicas y confusiones que de ser aprobada será un retroceso en la conservación de la biodiversidad. Algo que sólo se puede entender si se considera que uno de los autores de dicha ley es un exmucionario que fue desununciado por el propio Partido Verde por el tráfico de especies. El único tema nuevo de la propuesta es que se propone registrar sobre el uso, acceso y reparto de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. para incorporar una ley nacional del contenido del protocolo de Nagoya del convenio de la diversidad biológica. El protocolo de Nagoya es, entre otras cosas, un canal para legalizar la biopiratería. Para esto, la privatización de recursos o el conocimiento colectivo sólo se considera biopiratería si no está legalizada. biopiratería es la que las transnacionales farmacéuticas, agrícolas, cosméticas y otras instituciones han hecho por décadas con semillas, plantas, hierbas medicinales, microbios y hongos. Pero exactamente el mismo acto se convertiría en legal si existe un contrato con supuestos dueños de estos recursos o conocimientos y con una mínima compensación. Así, las empresas pueden asegurar legalmente su monopolio e impedir acceso a todos los demás. Esa privatización de bienes colectivos no objeta el protocolo de la huella ni esta propuesta. En el capítulo 3 de la propuesta, la ley afirma el acceso a los recursos genéticos para el uso sustentable estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la Nación otrogado por la autorización de la Secretaría de la Semana. considerando las opiniones de las autoridades competentes de la Comisión en este caso la Conavio así como del consentimiento fundamentado previo de la participación de los propietarios y poseedores legítimos de los predios o de las instalaciones en las que se realice el acceso. Esto significa que la semana será la que autorice el acceso mientras todas las demás son opiniones que pueden ser o no tomadas en cuenta. Además legaliza que el propietario o poseedor de un predio puede firmar un contrato que le dé a un morfolio o a una transnacional un derecho sobre el recurso genético que son colectivos y ancestrales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas incluso puede estar en varios países. Igualmente en el capítulo 4 sobre el acceso a los conocimientos tradicionales asociado a los recursos genéticos afirma que el acceso estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas y comunidades locales pero admite que si varias comunidades tienen el mismo conocimiento que lo sucede que lo que sucede en la realidad en casi todos los casos la semana solamente debe procurar la inclusión de estas pero si no lo consigue podrá utilizar el acceso con la participación de una sola comunidad a quien designe como propietario la COP 13 que fue esta reunión para el cambio climático que se realizó en México en diciembre de 2016 los delegados y las delegadas de los pueblos indígenas allí presentes reclamaron la inclusión del consentimiento libre y fundamentado y la participación y aprobación de los pueblos indígenas y no de comunidades o de individuos tanto sobre los recursos jurídicos como los conocimientos asociados a estos la propuesta del PB lo limita seriamente y elimina el concepto efectiva aprobación o negación de acceso de la parte de los pueblos tanto en Costa Rica como en Guatemala negaron la aplicación del protocolo de Nagoya en las leyes nacionales debido a la denuncia de organizaciones indígenas civiles de estos temas y la falta de consulta este monstruo entre comillas de propuesta de ley debe ser descartado en su totalidad y esto lo escribió hace exactamente hace un año esta esta investigadora y bueno recientemente se se aprobó bueno se pospuso la aprobación que está todavía en discusión porque en la Cámara de Diputados la Comisión de la Comisión Ambiental es la que dijo que se echaba para atrás porque no se había consultado a los pueblos indígenas mientras no se haga la consulta incluso con los especialistas porque hay muchos especialistas que están en contra pero no se va a aprobar entonces se echó un tanto para atrás está en stand-by se van a abrir supuestamente foros de discusión pero lo que dice realmente esta escritora es lo que de alguna manera está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental vuelve a argumentar dice que el proyecto de ley que apenas en el 5 de octubre se aprobó en la Cámara de Sanadores dice justifica la necesidad de la expedición bajo los siguientes argumentos incorporar el protocolo de Nagoya a la legislación mexicana integrar las disposiciones de la biodiversidad a un solo ordenamiento que tenga disposiciones transversales y señale la concurrencia de los tres niveles de gobierno fortalecer y actualizar las disposiciones de la ley general de heridas y conservar la biodiversidad de México sin embargo bueno si nosotros vemos lo del protocolo de Nagoya pues es prácticamente permitir la libre apropiación de conocimientos y de recursos genéticos otra vez para cuestiones particulares entonces bueno esto que se pretende aprobar dentro de 237 numerales 11 artículos transitorios abroga deroga perdón el título segundo de la ley de equilibrio ecológico y protección del ambiente y todo ello dentro del marco constitucional de derechos humanos que conforma el mandato del artículo primero de la carta magna porque se están violando derechos humanos aquí sin consultar a los que van a ser afectados en este sentido creo que la aprobación de esta ley pues esto igual de peligrosa que las que vimos anteriormente entonces bueno aquí lo fundamental es que quienes son los que están detentando la mayor cantidad de recursos que está ahí en las montañas en los bosques son los pueblos indígenas y sin embargo cuando llegue alguien que quiera hacer inspección para sacar algún medicamento se le va a dar una regalía supuestamente porque les dejen extraer algunas plantas de sus comunidades sin embargo los que van a obtener las ganancias son las grandes farmacéuticas que van a patentar estos medicamentos que van a vender sin embargo por los pueblos indígenas se van a beneficiar muy poco de esto sin embargo bueno hay otra cuestión que atenta esta ley yo quisiera regresar un poquito al protocolo de Nagoya para ver un poquito las implicaciones como ellos lo señalan la incorporación del protocolo de Nagoya se hace desde la definición de la biodiversidad al contemplar la variabilidad genética de los organismos como parte integrante de este concepto además de la variabilidad de los organismos vivos y de ecosistemas que estaba antes definida en la legenda que establece también dos objetivos específicos relacionados con este protocolo lograr la participación justa y efectiva de los beneficiarios que se deniven en el aprovechamiento de los recursos genéticos en conocimiento tradicional asociado considerando el acceso apropiado por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes así como todos los derechos sobre dichos recursos y conocimientos o sea aquí el peligro es de que les pueden incluso arrebatar el conocimiento tradicional de la gente que ya lo tiene para patentarlo como un conocimiento propio que ellos están descubriendo por la investigación que hay y cobrar y lograr los beneficios que se deben en la utilización de los recursos genéticos que están en posesión de las comunidades indígenas se compartan de manera justa y interpretativa sobre las condiciones mutuamente acordadas quienes hacen los contratos pues las empresas y generalmente pues no van a ver las letras chiquitas donde prácticamente pues van a poner en desventaja a las comunidades dándoles un porcentaje nada más de lo que puedan obtener de recursos que esto puede implicar pero bueno ese es un peligro que desde el punto de vista está ahí muy peligroso pero bueno cuando se derogan algunas otras cuestiones que ya estaban aprobadas por la ley mexicana como la de JEPA va a afectar sobre todo a la cuestión una cuestión que tiene que ver con las áreas nacionales protegidas en las áreas nacionales protegidas estaba limitado la cuestión de la investigación de ciertas especies etcétera pero si se aprueban de cierta manera lo que quieren hacer es un poco liberar que las áreas nacionales protegidas no estén tan protegidas y se permita una liberación para hacer experimentación y se puedan aprovechar ciertos recursos que están incluso dentro de estas áreas nacionales protegidas ¿por qué? bueno pues porque esto podría traer ingresos para de alguna manera para el gobierno mexicano si la prueba de alguna manera va a ser mal no entonces bueno yo creo que aquí pues también le está dando facultades a los gobiernos municipales para que puedan hacer una regulación y vigilancia de estas áreas nacionales protegidas lo cual viene prácticamente a desbancar la cuestión del federalismo que protegía de cierta manera a través de la legepa ciertas actividades por ejemplo la comercialización bueno eso tiene que ver con la ley de general de vida al silvestre donde antes no se podía comercializar ciertas especies de animales en peligro de existión y ahora con esta nueva ley se pretende decir que si se hace la comercialización de especies restringidas se puede hacer siempre y cuando se haga un manejo sustentable ¿quién va a controlar el manejo sustentable de las especies silvestres? ¿cómo vamos a saber exactamente cuántos logros los aztecos hay? ¿no? o sea ¿quién va a llevar la contabilidad? y bueno decir bueno pues esta persona puede vender 10 o 20 pericos al año ¿y a qué precio? o sea ¿quién le va a poner el precio a las especies de acuerdo por escasez o de acuerdo por el mercado o simplemente aquí con que presente una factura el que va a vender una especie silvestre con eso la justifica o sea esto es privatizar incluso la fauna silvestre ¿no? entonces cualquiera pues se puede encontrar una víbora y puede decir bueno puede ser la última víbora cuatro narices que se encuentran en esta región pero la va a vender porque es una especie exótica y que la puede vender digamos en un millón de dólares y nadie le va a decir que no siempre y cuando le presente una factura que se está haciendo legalmente entonces bueno este es un atentado real en contra de realmente de los recursos o sea es una burla ¿no? entonces bueno muchas organizaciones han dicho que esta es una barbaridad es la privatización de la vida ¿no? o sea privatizar la biodiversidad es prácticamente pues darle chance o sea vendría como una cuestión encascada se aprobaría la ley que estaba pendiente de variedades vegetales y por fin ya adecuar la ley de semillas para que entren los transgénicos ya con esto queda totalmente liberado la cuestión de los recursos genéticos y entonces si tendríamos un peligro total sobre la soberanía nacional porque ya no vamos a ser dueños de nada si nos están despojando del petróleo nos están despojando de las minas nos están tratando de despojar también del agua porque ahí viene también la ley de privatización del agua ¿no? que viene en el mismo sentido ¿no? y que era antes la ley y ahora la ley pero que viene en la misma tendencia de una privatización para poderlo vender con el costo ¿no? entonces bueno de alguna manera hay una cuestión que todavía tenemos de alguna manera como un mecanismo de defensa la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad la CONABIO juega un papel importante en la regulación en cuanto a investigación de la biodiversidad en México pero si solamente se le asigna un papel de consultor no va a tener un papel resultivo o sea se le están quitando funciones incluso a la CONABIO en cuanto a la restricción porque por ejemplo la CONABIO tiene mucha vigilancia sobre la ley del manejo de la vida silvestre y también tiene un sistema nacional de información ambiental y de los recursos naturales que de alguna manera estaba ligado con la la ley la de JEPA ¿no? pero si se le da nada más como un consejo consultivo a la CONABIO pues prácticamente es prácticamente desplazada de su función que es proteger la biodiversidad y sabemos que la CONABIO pues va va puede elegir a los representantes ante el nuevo consejo que se forme para la aplicación de la nueva ley pero sin embargo no implica que ellos vayan a tener la decisión en última instancia si no es el conjunto sea la semanal va a estar también representada va a haber otros organismos incluso puede haber asociaciones particulares que estén interesadas en el manejo de la biodiversidad y esto es la cuestión que pone digamos en entredicho esta ley y bueno lo más grave que mencionan aquí los de esta asociación la SEMDA dicen son lo siguiente así mismo se omiten mecanismos específicos de participación de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y a lo largo del texto en el texto se señala en particular lo siguiente falta de mecanismos en la consulta específica que puedan ser libres previos informados cada vez que una medida pueda afectarlos falta el reconocimiento de sus derechos al consentimiento al territorio y a la propiedad por lo que cada vez que el Estado puse su territorio para la conservación debería de obtener su consentimiento libre previo informado y respetar el derecho a la autonomía en relación a las áreas nacionales protegidas los pueblos indígenas deberían de ser involucrados en las etapas de creación y administración de estas áreas nacionales protegidas su participación debería de ser obligatoria y no limitarse solamente a la opinión como se está planteando incluso se debe de participar en los órganos de gobernanza de las áreas nacionales protegidas en la toma de decisiones faltan medidas explicativas que obliguen a producir en la lengua indígena y de forma oral los instrumentos normativos y gubernamentales que esta ley va a implicar no está claro cómo se van a repartir los beneficios a los pueblos indígenas y comunidades equiparables sólo se habla de la repartición del beneficio justo y había que crear los mecanismos precisos y claros al respecto finalmente en cuanto a la inspección y vigilancia la iniciativa contempla supuestos para acreditar la legal procedencia que no se ajusta a la realidad a la realidad y que además no se encuentra suficientemente detalladas y bueno resulta jurídicamente incorrecto por ejemplo una serie de señalamientos que ellos van a poner aquí lo pueden revisar creo que lo pueden conseguir en internet está ahí pero sobre todo la gente que se opuso a esta ley es porque pues atenta contra la vida no hay una consulta previa para la aprobación ya la aprobó el senado nuevamente como lo ha hecho con otras leyes sin hacer la consulta previa e informada y los pueblos indígenas son los más ausentes y bueno de alguna manera la gente que más se ha preocupado por defender los derechos humanos de los pueblos indígenas es una cuestión que atenta directamente contra sus derechos porque de los pueblos indígenas dependen mucho de sus recursos naturales dependen mucho de sus bosques dependen mucho del agua dependen prácticamente de sus plantas que recolectan dependen mucho o sea hay una simbiosis prácticamente con los recursos naturales y los pueblos indígenas entonces bueno de alguna manera hacen algunas consideraciones o algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta realizar una consulta de la iniciativa con los pueblos y comunidades equiparables en tanto que es una medida legislativa que afecta al acceso a los recursos naturales como se refirió en el primer apatado es fundamental sobre todo consultarles lo relativo a los mecanismos derivados de la implementación del protocolo de Nagoya y el establecimiento de los espacios proyectados para la conservación y obtención del conocimiento previo fundamentado y la realización de la consulta libre previa y probada conforme lo mandata el convenio 169 de la OIT profundizar y articular la disposición de la iniciativa con las otras leyes sectoriales tales como la ley de desarrollo rural sustentable la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados la ley federal de producción certificación y comercialización de semillas de la que ya hablamos en tanto que son regulaciones que inciden en el acceso de los recursos genéticos abrir la discusión a las iniciativas a efectos de mejorar el texto y efectivamente conseguir la conservación y el uso y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad como medio para cumplir con el derecho al medio ambiente entonces y no en detrimento de la protección vigente que actualmente la tiene la ejepa por una parte la lo que dice la semanal sobre las áreas naturales protegidas y otras que hemos visto hasta hoy bueno creo que es muy claro lo que se está proponiendo aquí pero sobre todo yo creo que como lo entiende el verde ecologista es que el aprovechamiento sustentable es la privatización es que hay que vender lo que se pueda vender y eso no se vale o sea no se vale jugar con la vida no se vale jugar con esto que es trascendental y yo creo que por ejemplo yo tendría que poner estudiar el tratado de Nagoya o el acuerdo de Nagoya porque pues ahí están muchas cuestiones que están acordadas por muchos países donde prácticamente pues es la privatización exactamente de los recursos de la biodiversidad a nivel mundial muchas gracias bueno pues con esto la realidad duele ¿verdad compañeros? veo los rostros veo las miradas veo las expresiones y las siento por supuesto lo que vemos son contradicciones legitimadas por el derecho donde por supuesto ejemplos como el principio precautorio establecido en el derecho internacional que vela por el bien común que lo ha superitado el interés del capital evidentemente como excelentemente ha explicado el doctor Zaman todo esto sustentado en el derecho subjetivo resultante de la figura pura y llana de los contratos violando ya no se puede hablar del principio por persona del derecho a las generaciones futuras donde quedaría el derecho por los derechos de la naturaleza y por supuesto donde está el derecho a la vida eso es lo que yo creo que son los puntos esenciales que ha tocado el doctor Zaman con sus reflexiones abro el micrófono a sus cuestionamientos a un diálogo concreto conciso y directo por favor para poder salir a disfrutar de unas galletas realizadas con maíz con aceite hecho de maíz transgénico tal vez tendríamos que pensar la posibilidad de cambiar por botanitas unos chochitos estaba pensando encontré un amaranto enchilado bueno buenas tardes no sé doctor si usted sepa del caso de un griego que vino aquí a demandar a Monsanto porque supuestamente por las aves de la naturaleza llegaron las semillas a su terreno y se produjo mucho maíz entonces Monsanto lo renunció de que había quitado su patrimonio y vino aquí entre ellas Cati Moriel que es una defensora de maíz transgénico lo ayudó mucho pero no sé a dónde llegó el caso no sé si se resolvió no sé si usted tenga información no tengo conocimiento del caso la verdad bueno gracias a todos investigamos luego me da el nombre de investigamos con mucho gusto prefiero que sea este roger compañera con Rosy si gracias si se escucha bueno pues doctor muchas gracias siempre es un placer escucharlo a pesar de que has con un reconocimiento público que es mi director de tesis y siempre es un placer escucharlo en cualquier lugar nos pone tristes como dijo Claudia de verdad después de una charla de esta naturaleza como que nos mueve nos mueve el sentimiento y además nos hace reconocer que este seminario la importancia de este seminario desde que hay personas que no han estado involucradas con el derecho con el derecho indígena o con las comunidades indígenas y entonces esta visión multidisciplinaria nos ayuda con que no han estado con las comunidades que no han estado